Si algo tienen en común los rostros del espectáculo es su capacidad camaleónica. Así es, tal cual este animalito utilizan desde cambios de ropa, el color del cabello y si es necesario recurren al bisturí para no estar out en la moda. Por esto en Mujeres Primero les presentamos los cambios de look más impactantes. ¿Reconoce a esta cantante de talla internacional? La Tigresa del Oriente siempre llamó la atención por su particular look, muy alejado de lo común, pero eso ya es parte del pasado, ya que la cantante decidió dar un giro radical a su apariencia en el programa Al Rojo Vivo. Estamos celebrando nuestro cambio de imagen número 100 y decidimos hacerlo por todo lo alto, nada menos que transformando a la famosísima Tigresa del Oriente en una abuelita. Un cambio de imagen realmente extremo. Horacio, ¿qué le vamos a hacer a la Tigresa? Ok, le vamos a cambiar un poquito de color de pelo a un rubio dorado. Perfecto, ¿y le podemos sacar los bucles y hacerlo bien lacio? Lo vamos a servir bien lacio. Y no solo el cabello, porque el vestuario también se modificó al 100%. ¿Quiere ver cómo quedó? Nuestro estilista emparejó el color de su cabello llevándolo a un tono dorado. El maquillaje fue muy sencillo, todo lo contrario a lo que la Tigresa nos tiene acostumbrados. Tonos dorados en los párpados, delineados, pestañas costizas y labios rosas. ¡Alto ahí! Antes de ver este impactante cambio, pasemos a revisar a las figuras locales que han llamado la atención por su camaleónica forma de ser. Un claro ejemplo de esto es Luli. Ah, bueno, se le hizo el pelo un poco, tampoco es tan cambiado. Yo siento que es parte del proceso de las personas. La Luli es una mujer súper característica con su look, con sus rulos, con su pelo rubio. De hecho, una vez ella se tiñó el pelo oscuro y se veía atroz. Siento que rubia es como mejor le queda. Lo que pasa es que era difícil encontrar al rubio perfecto. ¿Se parece como a la Katy Barriga en esa foto? La Luli está guapa, está bonita. Cuando llegó a trabajar al Canal 13 en el verano, demostró que sí lo podía lograr. También hizo como un cambio de look en el que le favoreció bastante, fíjate. Pero yo creo que Luli no tiene que perder su esencia. Yo encuentro que como con esos cambios de look, siempre que uno vaya como tan en contra de la naturaleza, como que no se ven tan cómodos. Creo que está bien ir como cambiando y probando fórmula y looks en la tele. Sobre todo las mujeres que tienen más donde echar manos. Y el de Luli, me gusta como se ve Luli. Yo encuentro que Luli es muy guapa y es una mujer interesante. Todos la alaban. Y claro, si pasó de ser la sexy rubia de hablar cantadito. Hacer una versión remozada de Katy Barriga. Es que cuando vengo acá en el 13 viene este nuevo look por un tema porque acá hay unas profesionales inmensas. Las peluqueras me peinan de manera perfecta. Pero en el día a día yo ando normal. Yo ando súper normal con mis rulos que me encantan, en verdad. Y con mi pelo suelto, con los moños, etc. Igual de repente cuando hablan de manera positiva igual es entretenido. Pero cuando te critican obviamente hay que aceptar esas críticas. Pero nada, malas las críticas diría yo. Para nada. Ah, que no lo he visto. Ah, ya entonces está bien. A ver, un parecido a Katy Barriga y cosas así. Pero en versión como más sensual y toda la cosa. Ah, que divertido. Muy divertido. Sí, pero mira como ahora ando así. Sí, piola con mi pelo. Claro, ahora Nicón Moreno quiere sepultar el personaje y posicionarse como una gran comunicadora. Y para ello quiere colgar el colares y vestirse de manera más recatada, pero de todas maneras guapa. Otra famosa que ha experimentado cambios en su look es Coté López. Y es que en realidad es un poquito para asustarse. Impactante. Esta es la primera aparición de Coté López en un canal de televisión regional. ¿Quiere una comparación entre la Coté López que vimos por primera vez y la actual? Y también el caso de ella yo creo que tiene que ver como con los recursos. Como tiene tantos recursos, tiene harto tiempo. Entonces también yo creo que ahí uno empieza a decir, ay, ¿qué me puedo hacer? Ay, tengo la plata para hacérmelo. Entonces me lo hago, pero si ella está contenta. Yo he visto como una foto, tiene, se pasó el cuerpo que tiene y tiene como todo trillizos creo. Sí, tiene las meas fachas. Acá sí que no solo hay cambios de vestuario y color de pelo. En Coté López, el vesturí, ha jugado un rol principal. Pero no solo cambios de mujeres, porque nuestro pichichi también da cátedra en nuevos looks. Acá podríamos decir grande María Alveró, que le cortó la pichanguera y le sacó las lanitas que usaba en el cuello. Y llegó el momento, el cambio más impactante de todos, la tigresa del oriente. Les presento a la nueva tigresa del oriente. Mira cómo quedaste de guapa. ¡Guau! ¿Soy yo? No lo puedo creer. Ay, mira qué bonito. Tremendo cambio, ¿qué les parece? Ah, es como la tigresa del oriente. No, la encontré más parecida a... Porque viste que la tigresa del oriente se pegó como una sofisticación en su look, cosa que apruebo, aunque quizá ya no va a ser tan llamativa. Ay, qué divertida. Me sorprendió la tigresa del oriente. Me recordó a alguien, no sé quién, pero me recordó a alguien. No sé a quién, pero alguien me recordó. O sea, si tú eres hiper, 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 hiperruliente y te vayas a estar todo el rato alisando, 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 al final el daño para tu pelo. Y quizá uno tiene que verse lo mejor posible, toma tu celular, con lo que a uno la naturaleza le dio. Cambios drásticos, a veces para verse más guapos o para dejar en el pasado una mala etapa, como fue el caso de Carlita Jara. Independiente a los motivos, el espectáculo está lleno de estos exponentes camaleónicos del show televisivo. ¡Ban Ay! CM táctil,zyme, b何, bbb, bojaner nacional!